Durante muchos años, hasta que investigadores y historiadores de cine la sacaron a la luz y ahora es una directora de culto. Y bueno, porque en lugar de la dirección es en el que se tiene el poder para decidir qué se va a contar, cómo se va a contar y desde dónde. Y bueno, la idea era promover una producción que no siempre contaba con el apoyo de los circuitos de distribución y exhibición. Y bueno, hicimos muchos festivales internacionales, solas. Después estuvimos 10 años con una sección en el Festival de Mar del Plata. Y seguimos haciendo los concursos de cortos cada dos años por donde pasaron la mayoría de las actuales realizadoras argentinas. Me imagino que eso debe ser también como el gran premio, ¿no? A ver que ellas pasaron por ahí y hoy lo lograron. Así es, así es. Y bueno, la tarea es conseguir dinero para darles premios para que puedan seguir firmando. Porque bueno, porque se crece con la experiencia, ¿no? Firmando una película y dentro de 10 años suena. Y el segundo año, ahora estamos en el segundo año, esa producción que tuvimos este año que pasó en el Malva, va a festivales nacionales internacionales, gira por el país. Acabo de llevar una muestra de cuatro horas a un festival en Bogotá donde fue jurado. Ahora va a haber una muestra en Bahía Blanca, en Bariloche, en Villa María y así gira todo el tiempo. Esto lo estoy haciendo en este momento con Ana María Musni y María Victoria Meni. Bueno, además está Graciela Magui y Sabrina Farki. Somos un montón. Claro. Como todas trabajamos un poco, un poco va rozando, va rozando. También pensaba bien, Marta, que todo esto que ustedes están percibiendo, las producciones, las que se acercan y demás, debe servir para alimentar todo lo que ocurre para ustedes como actrices, para ustedes como mujeres del fin.